¿Qué ha pasado aquí? Y si me lo cruzo, juro que lo voy a llenar de plomo. Llevo largo tiempo cargando con esa pesada maleta. Pero no lo voy a hacer solo por su calamonita. Tendrá que pagarme algo. Y yo no soy de los que se conforman con un besito. Pilar, ¿qué haces aquí? ¿No debería estar en el hospital? Sí, sí, pero tengo una clase con uno de los niños nuevos. Bueno, pues anúlala o que te va... No, no, prefiero hacerla, así me distraigo un poco. Bueno, pero cuando acabes, márchate, ¿vale? Ya me encargo yo de todo. Muy bien, gracias. Te he traído una cosa. Es una antigüedad, así que la tienes que cuidar muy bien, ¿eh? ¿Sabes qué? Que yo tenía una igual cuando era pequeña. Lo llevaste. Pero antes le advertiste que se cuidara y ese no era el trato. Tu amiguito estaba preparado para recibirnos. A ver... Yo lo mandé al gimnasio. ¿Qué punto? Mira, ¿sabes una cosa? A mí me gustan los hombres de verdad. Pero a Moreira le gustan las señoritas, así que me bajas ese tono. Porque lo tienes enfurecido. Él no me violó ni me obligó a hacer nada que yo no quisiera. Vamos a ver, ¿te ha amenazado para que digas eso? Si lo ha hecho, no debes temer nada. Pasará una buena temporada a la cárcel y no te podrá hacer ningún daño. Pero a ver, ¿cómo le digo que no me obligó a hacer nada? Que no me ha amenazado, joder, que no he hecho nada malo. Vamos a ver, es el juez el que decide si sale o no. Y gritando no vas a arreglar nada. Pues aquí están los papeles del divorcio listos. La que está lista es mi ex y se cree que se va a llevar algo. Bueno, hemos conseguido un acuerdo inmejorable. Pero hemos perdido el cortijo. Bueno, es poco perder, teniendo en cuenta que eres tú el infiel. ¿Me estás cuestionando? No, ¿por qué? Porque me lo pareció, por el tono que has utilizado cuando has dicho que yo he sido el infiel. ¿Pasa algo? Se ha roto la radio. Me importa un rábano. Haga lo que sea, pero envíe el mensaje. Ya estoy listo, cuando quiera. La única noticia que esperamos es la confirmación de la entrega del dinero. Enviado, señor. Joder, me va a costar un huevo. Es que no es tan difícil de entender. Esto es muy grande. Este proyecto puede cambiar muchas cosas. A costa de perdernos a mí y a tu hija. Eso no os gusta. Yo hago esto por vosotras. Sí. Para que tengáis una vida mejor. Yo siempre pienso en la familia. Es que se te llena la boca hablando de la familia, de lo gran cabeza de familia que eres y de la buena vida que nos das. Muy bien. Si eso es lo que usted desea, mis hombres y yo no interferiremos de ningún modo en este caso. Han vuelto a llamar, en efecto. Mire, montaremos un dispositivo de vigilancia discreto que nos permitirá velar por su seguridad sin impedir que los secuestradores llegaran con dinero. Y solo actuaremos contra ellos cuando el niño esté con usted y no corra ningún peligro. Hola, ¿qué hay? ¿Nos han dicho que lo habéis preguntado por nosotros? Sí. Oye, una cosa. Mantenernos informados. No queremos que un caso nuestro se esté moviendo entre los jefes sin que nosotros lo sepamos. Soy la mala suerte. Y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Desafortunadamente para ti, me encanta mi trabajo. Mejor cámbiate, Allstate. Podrías estar mejor protegido y ahorrar dinero.